Y de donde parte en muchos de los casos, como ahora, la mesa temática es una situación de prevención. Dentro de la ley 29.664, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Arredo de Desastres y el decreto supremo 048, nosotros tenemos tres componentes, el componente prospectivo, el correctivo y el reactivo. Y estamos nosotros ahorita en el componente prospectivo, haciendo acciones de prevención antes de. Entonces aquí que recibimos en estos casos de ingresos cuando no es antes de, la alerta. ¿Y quién nos da la alerta? La alerta nos va a dar las instituciones científicas. Se puede trabajar una mesa temática donde tenemos la alerta en algunos casos, no en tu sismo, por ejemplo, porque el sismo no nos avisa. Pero sigue el caso de una erupción volcánica. En el caso, por ejemplo, del fenómeno del niño, nosotros recibimos información del SMAV, del FEP, del HED, y a través de esa articulación que hay con las instituciones locales, con las municipalidades, con los rumberos, desde la entidad científica se llama, nosotros tenemos acá ya activo el volcán de Fexani, y ya se han colocado en el Tixani ahorita una red de monitoreo, que para mala suerte de las cuatro estaciones que se han puesto una, han sustraído la comunidad sin saber en realidad cuál es la importancia. Esa red monitorea el día de América y está conectada con el IGP en Arequipi, con la UNSA también, y nos da la información del movimiento interno que existe en el volcán. Eso permite que se dé la alerta con la debida anticipación y las autoridades asuman sus roles que les corresponden. El tema de las mesas temáticas que generalmente nos convoca es el agua, la falta del agua, el saneamiento de higiene, el techo donde se caen las casas, educación básicamente, salud. Entre todos tenemos que buscar un objetivo común, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer para mitigar la emergencia? En tal o cual, en nombre, ¿cómo se compromete la policía? ¿Cómo se compromete el ejército? ¿Qué hace INDES y qué hace la municipalidad a través de la plataforma de la Secretaría Técnica? ¿Qué hacen los directores? Porque el amigo González de España es el secretario general de la Asociación de Directores de Monqueo. ¿Qué hacen? Cada uno tiene o asume un rol. Y no que desgraciadamente, y esto hay que reconocerlo, que en muchos de los casos lo que está faltando es la situación presupuestal. Que probablemente, Ángulo América en que ya vejo, esté dotando de los dispositivos de seguridad para todas las instituciones de matricamiento. Ya lo dejamos en el documento que indica el alcalde, y es probable que todas las instituciones de matricamiento puedan contener con dispositivos de seguridad, que viene siendo la camilla, las luces de emergencia, las cintas antidealizantes, la pintura de alto tránsito, etc. Entonces, el día de hoy, estimados amigos, nos hemos convocado para que nos apoyen con sus ideas a ver qué es lo que puede apoyar o en qué va a participar cada sector o cada institución frente a una determinada emergencia. Tienen derecho a la educación aún en situaciones de emergencia. Es por eso que nosotros ya hemos elaborado también en el presente año el plan de continuidad operativa. Si por ahora hay razones colapsa nuestra sede de educación regional, ya tenemos un plan de continuidad operativa, con un plan de contingencia que nos determina dónde debe funcionar porque no se pueden parar los servicios de los usuarios. Así es que, con el agradecimiento respectivo, quiero pedirles a ustedes que cada uno nos vaya ayudando con su compromiso para irnos registrando en el acta que vamos a suscribir al término de esta reunión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.